Te gusta el nuevo estilo de los aventureros de larva Con Manda Gutiérrez Por eso no bailas Por eso no gozas Por eso cheleas ¡Qué buena jalada! He renunciado a tu amor Esta vez para siempre He renunciado a tu amor Esta vez definitivo Si te has dado cuenta Ella no te llamó Si te has dado cuenta Ella no pasó por tu casa Si te has dado cuenta Ella no te llamó Si te has dado cuenta Ella no pasó por tu casa Por eso digo Mejor sola que mala compañera Cierro Lidia Romero Después están llorando, sufriendo Renunciando a tu amor Esta vez es para siempre Me renunciando a tu amor Esta vez definitivo Si te has dado cuenta Ya no te llamo Si te has dado cuenta Ya no paso por tu casa Si te has dado cuenta Ya no te llamo Si te has dado cuenta Ya no paso por tu casa ¡Ya no, ya no! Con tus cosas lo guardaré, en tus fotos también Para recordar que te nuestro gran amor ¡Oche! Con tus cosas lo guardaré, en tus fotos también Para recordar que te nuestro gran amor Rocío Ramos Yon Carrasco Bailando Segundina Puma ¡Arriba Chupilita! ¡Muevanse! 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 ¡Dos! ¡Uno! ¡Juliaca! ¡Ayabiri! ¡Azándalo! ¡Yungurio! ¡Allá vamos! ¡Este beso, beso! ¡Este beso, beso! ¡Aventureros de la unidad! ¡Muevanse! ¡Muevanse! ¡Este beso! ¡Este beso! ¡Muevanse! ¡Muevanse! Así, así, muévete Así, así, de aquí para allá Y allá para acá Una vueltecita chiquita ¡Arriba los chaveros! ¡Costellas! ¡Arriba! ¡Los vatos! ¡Arriba!